Me llamo Leticia Álvarez Mejía, vengo de la comunidad de Puacuaro, municipio de Hongarícuaro. En mi pueblo nos dedicamos a las artesanías de chuspata y de tule. Las artesanías van desde miniaturas como los aretes, llaveros, hasta artesanías más grandes. Esta es la chuspata. El material con el que nosotros trabajamos viene o se da en los lagos. Y también lleva un proceso porque no es nada más que se corte y ya la trabajemos. Lleva un proceso para que se seque. Cuando uno va a trabajar la artesanía, pues ya desde el momento en que prepara el material, ya tiene en mente lo que va a trabajar. Esto uno lo tiene pensado, se lo va imaginando. No sacamos muestras de otras partes. Son tres tipos de tejido. A mí me enseñó a trabajar mi mamá. A mi mamá le enseñó su mamá. Esta artesanía que tengo aquí en mis manos se tarda más o menos un día en hacerla. Esta parte que es de aquí se va con un molde de madera y ya toda esta va hecha a mano. Este es otro tipo de materiales, el tule. Estas se empiezan de esta parte. Estas las hacemos en el piso por su tamaño. Con esta fue con la primera que nos enseñamos a trabajar. Ya después vinieron los otros tejidos. Este es el tipo de tejido de cadena. Este es el torcido. Esta también es hecha a mano, nada más que lleva un molde para que tome esta figura cilíndrica. Esta es una zonaja, es para los niños, es un juguete. Esta también es, esta sí es hecha toda, toda a mano. No lleva, este, otra, no lleva un molde en sí para hacer el cuerpo. Es toda hecha a mano. Y les invito para que conozcan, visiten a mi pueblo, Pua Cuaro, en el municipio de Rungari Cuaro.